Anabel Pantoja y Julen Pereira se han ido juntos de vacaciones a Iriza después de su romántico viaje a Egipto. Como no podía ser de otra manera, Sálvame no se ha perdido ni un solo detalle, y ha descubierto que Omar Sánchez ha viajado hasta la isla coincidiendo en tiempo y espacio con la pareja. Para sorpresa de todos, la expareja ha coincidido en un local por casualidad, según confirmaron ambos en directo. El negro llegó a desvelar que él ni había visto a la exconcursante de Supervivientes 2022. Esta noticia desencadenó una gran discusión en el plató de la fábrica de la tele, ya que Rafa Mora aseguraba que el futuro participante de Pesadilla en el Paraíso no estaba diciendo la verdad. El tercindiano comenzó su enfado cuando se enteró de que su amigo escribió a Miguel Frigén y para asegurar de que no vio a su exnovia, acto que Mora no entendió por qué, para él, su compañero no es nadie. Ese comentario pendió notablemente a Frigén. ¿Qué estás hablando chulo de la barraca? Nadie serás tú. El tercindiano enseguida asautó a aclarar la situación, que no eres relevante en esta historia, Zanjo asegurando que no se refería al compañero como persona o profesional, simplemente, que él estaba cerca del tema. A pesar de su aclaración, el tercindiano se vio ofendido y Mora hizo un comentario que empeoró la situación. En este tema eres un telel, y de él, no estás a la altura. Acabas de llegar de vacaciones. El adjetivo que usó para referirse a su compañero no sentó bien en plató, y Gemma López salió a su defensa opinando que había estado fuera de lugar. Miguel Frigenti se defiende a los ataques de Rafa Mora. La palabra Pelé le encendió la mecha del tertuliano e hizo que comenzase una guerra de ataques y reproches. Si para ser relevante en esta historia hay que ser un traicionero como eres tú, que vas vendiendo a todo el mundo, prefiero ser menos relevante. Saltero Frigenti. Su compañero intentó no entrar en el trapo, y dio por zanjado el tema con una simple, sé más educado. Sin embargo, el exconcursante de la última cena terminó abandonando el plató enfadado. Saltero Frigenti.